vamos para allá no pablo chicos sus guantes dura 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 vamos no el viento está autoconstruido va a seguir rápido y tenemos un sistema de frenado por último que nosotros frenamos por último ustedes no tienen que frenar pero si el viento está en contra puede ser que te quedes como dos metros antes de llegar y eso ocurre digamos podemos que me cierres allá siendo ahí pero no llegué me quedo aquí cuando la polea se detiene en ese momento tienen que agarrarse el cable si no te agarras la polea se detiene y de pronto empieza a regresar así como los metros atrás te vas deslizando y sacarlo de un poco más difícil igual aquí para evitar eso si en caso no llegas te quedas aquí te agarras el cable te giras y te abrigas te quedas o no si no puedes hacerlo si no puedes hacerlo no puedes que que lo salga es la única que te acuerdes la ayuda es la vida la jaierra ahora según que el viento también le vamos a necesitar que le diga están abriendo vamos a necesitar las manos de tarjeta y todos se estrenan así Como que retiene el viento, ¿no? Echados. Ahora vamos a cerrar la primera plataforma. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con las filas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Solamente que cuando quiera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué? Vamos, chicos. Bueno, Simpline. Propiedad privada. Ahí está. El nombre de orquesta. Welcome to vertical, ¿eh? Vamos, bueno. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una loba. Como dueña ahí. Soy su papá, no soy su dueño. Ah, pero soy su papá. ¿Cómo se llegó? Ah, le compró usted. ¿Para usted? Labrador, ¿no? Sí, Labrador, ¿no? ¿Para usted? ¿Para usted? ¿Para usted? Sí. Ese es el perro de los cazadores, ¿ya? Por ejemplo, el cazador mata al pato, el pato cae en la laguna. Claro, ella lo busca. El cazador no va a se meter a sacarlo del pato. Él trae el pato. Vamos, bueno. Claro. 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 Vamos, ya falta poco Dos minutos, digamos Vamos, vamos, corriendo Corre, corre, corre Claro, corre, corre Hamuy, hamuy, hamuy Terminamos, comenzamos todos chicos A ver ¿Llegamos? ¿Ell llega primero y sale ya? Español, ¿cómo sería? No, va uno de ellos primero No, pero sale uno, llega allá y sale la otra o loco? No, no, no. No, pero salen los dos juntos, o sale uno, llega allá y... Sí, sí, sí. No, espérate. Llega la otra y le sigue la otra. Mira, ahí se va. ¡Auuuh! Mira, mira Antonio, ese fue, eh. ¡Buena, sube! ¡Buena! No, mira, se puede caer, eh. ¿Sí o no? Se rebala y se cae. Ahí no se agarra. No te preocupes que yo tengo acá memoria, yo la he olvidado y te la mando, sí. Te mandé la foto, ¿te acuerdas? Del 16. No la acompañan, ¿no? No, se va solo. ¿Antonio qué se llama? Alfredo? Fernando. Fernando Antonio, vamos. ¡Auuuh! ¡Bien! Sí, 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 sí. Toma. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo estoy haciendo un video y cuando vea el video yo tomo. Ella es Valeria, ¿no? Oye, Valeria. Este instructor, vean acá, por favor, los dos. Una foto. Ahí, ahí. Eso. Eso. Ya, ya. Vamos. Vamos. Jejeje. Yo puta que de la chile es el millón, ¿no? Vamos, Valeria. La Valeria es el machazo. Eso. Más machazo que... Sí, mamá. Y es mayor también, ¿no? Solo agarriles, agarriles. ¡Auuuh! 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 ... ¡Auuuh! ... ¡Auuuh! Ahora lo sigo armando ¿Cuál es la más larga, hermano? ¿Esta? El último vacable ¿Cuánto mide esta de aquí? 500 Ok Bueno, está armando Esta es la tercera ventana Así que ya no hay susto aquí Que va ¡Auuuh! Que va acá, compadre ¿Ah? ¡Auuuh! 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 Queda acá, compadre En la otra plataforma que está allá Cerca al control de base, ¿no? ¿Perdón? Ah, ok, ok, ok Ok Gracias Amigo, nosotros vamos caminando, ¿no? Ya, ok Ya, él se tira nomás Miren, van a ver, ¿no? Ni preparación, ni... Bueno Ven acá, ven acá Ven acá, ven acá, ven acá Ven acá por eso No, información, vete y puedo poner acá puedo poner aquí no donde llegaron ahora para pasar el puente que más o menos 150 metros lo recogimos en la otra plataforma así que terminamos aquí y continuamos allá cortamos en la última cuerda esta es la más larga que tiene con mil metros ahí vamos a quedar acá bueno chicos ya hemos acabado adrenalina pura a ver este ¿sales ahí Antonio? una, dos, tres ahí y una con Antonio Antonio mi gorro ahí ya a ver pégate ahí este pégate un poquito más alza un poquito tu cabeza Antonio alza un poquito una, dos y ahí está me he vuelto un especialista me he vuelto un especialista las termales de coca al mayo ahora si no saben lavar tienen sus flotadores ¿sí? acá están los restaurantes ahí está y vamos chicos hola hola ahí está coca al mayo por el mundo ¿sí? vamos a llegar allá ustedes van a dormir allá yo también voy a dormir allá arriba ¿a dónde? ¿sí? ¿a dónde? a la santa eh vamos 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 jamuy en que hecho es vamos 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 a la santa la santa Antonio, pónganse aquí, por favor, ahí, a un costadito, le voy a tomar una foto a los tres, y va a salir también las termales, pero más acá, más acá, más acá, más para acá, más para acá, más para acá, más para acá, ya, ahí, 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 ahí nomás, una, dos y tres, con Guaira, una, dos y tres, ya, vamos. ¿Cómo están chicos, todo bien? Hola, hola. ¿De dónde nos visita? Eh, de, de Lima. Bienvenido. Hola, está bien, gracias. Guaira, vas a visitar a tu amigo, en menos, en menos de dos días, compadre. ¿Vamos? Hola, señora. ¿Qué tal? Fabiano, ¿cómo estás hermanito? De nuevo en casa. ¿Cómo está, papá? El señor Antonio Abregú, él también tiene su restaurante en Lima, cuando vayas a Lima, te va a invitar el Rosario, y sus dos hijos, ¿sí? Quiero que la pasen bonito, papá, ¿ya? Una buena habitación para los, para los tres. Él es el dueño. Señora, buenas. ¿Es tu perro? Sí, 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 bonita. ¿El papi no lo ponga a la habitación? No, 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 se va a ir conmigo, no se preocupe. ¿Ah, sí? Sí, yo he venido por él. Ah, sí. Dejan sus cosas ahí, por favor. Sí, a ver, ¿qué habitación van a tomar ellos? ¡Adiós! Ustedes ven poca gente porque ya se está haciendo el cambio de turno, ¿ya? Vamos a acelerar un poquito para no perderos ni un minuto. Mira la gente como los observa. Vamos. Gracias. 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 ¿Se dan cuenta? Casi todos los ríos del Perú terminan en mayo. Jujumayo, Huicamayo... ¿No? Vamos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien, todo bien? ¿Tú, hermano? ¿Todo bien, no? Sí, bien. Oye, ¿te levanté a las 4 o no? Ya está despierto. Ya está despierto. Ya está despierto, ¿eh? Sí. ¿Cómo estamos poniendo al tren, señores? ¿Esta es la cola para los peruanos? ¿No? ¿Ah? ¿Cuál es el tren? ¿No? 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 no se preocupen que yo les voy a tomar una foto en la puerta del tren subiendo la puerta del tren subiendo No, no.